¡Qué asco me das! Yo tuve muchas viejas, pero nunca las tomé a la fuerza. Hay que convencerlas, no obligarlas. Tú no eres mi hijo. Tú no eres nada mío. ¿Te das vergüenza? Padre, no fue como piensas. Esa noche yo... Pues yo me tomé unas copas, pero ella también. Cosa de ella. Andaba deprimida. Cosa de ella. Siguió tomando. Cosa de ella. No me cambies las cosas. Es la verdad. Es más, si quieres ahorita yo me caso con ella. Ya parece que Lucía se va a querer casar con su violador. Ni siquiera la hermana de Camilo se quiso casar contigo. ¿Por qué no le hice la lucha? Pero si le decimos a Lucía que estaba tomada. Ya cállate. Lárgate de aquí. Papá, ¿de veras? Pues si podemos decir eso. Tú siempre quisiste que me casara con Lucía para tener control de las tierras de la oscuriel. Saúl. Saúl, cállate. Y lárgate. ¡Esther! ¡Esther! ¿Qué pasa? Siéntate. El que abusó de Lucía fue el cerdo de tu hijo. ¿Qué? ¿Estás trabajando? No, estoy leyendo en el que me manda Iván. ¿Se puede saber qué dice? Sí. Mi amor. Te sigo llamando mi amor porque eso eres. Y siempre serás para mí. Tú no tienes la culpa de lo que pasó. No podemos permitir que la maldad de alguien nos venza. Eso sería como someternos a sus deseos. Permitir que gane. Eso no lo vamos a hacer. Yo por lo menos no lo quiero hacer. No me voy a rendir, Lucía. Y tú tampoco tienes que rendirte. Nuestro amor no puede someterse a la ruindad de un ser malvado que quiso destruir tu vida. Tú eres más fuerte que eso. Demuéstralo, mi amor. No por mí, sino por ti misma. Sobre todo por Perla, que merece crecer en una familia que la ame. Que le dé lo que cualquier ser inocente merece. Lucía. Te necesito. Te amo con toda mi alma. Iván, ese muchacho se está muriendo por ti. Y yo por él, abue, pero tengo mucho miedo. ¿De qué? ¿De que Iván empieza a celarte como Camilo? No sé, abue. ¿Y si de pronto aparece el verdadero padre de Perlita? ¿Qué haces? ¿Trabajar en tu compu? Sí, pero ya terminé. ¿Qué pasó? ¿Tienes algún problema con tu tarea? No, yo terminé. Pero, ¿qué estás enojado con Lucía? Es que ni siquiera bajaste a saludarla. Te quedas en el carro. ¿Tú nunca te enojas o te peleas con tus amigos de la escuela? Sí. ¿Y luego? Pues, hacemos las paces y ya. Pues, lo mismo está pasando con Lucía y conmigo. No estamos enojados. Ella cree que yo estoy molesto con ella, pero no es cierto. Ay, ¿y por qué no se lo dices? Porque no quiere escucharme. A ver, ¿y por qué son enojados? Porque dije algo que no debía. ¿Qué? Que estaba dispuesto a perdonarla, pero fue un error haberlo dicho porque ella no hizo nada malo. Ay, pues, díselo. No me quiere escuchar, ya te lo dije. Ay, qué complicados son ustedes los adultos. Se pasan, ¿eh? Pues, yo no sé qué pensar. ¿Cómo puede ser que Lucía dijera que su hija era de Iván y a la mera ahora no? Eso solo significa que mintió porque se metió con otro. O que abusaron de ella y se lo cayó por vergüenza. Ay, pues, siendo así pobre, debe ser espantoso vivir algo como eso. Bueno, bueno, bueno. Esas solamente son teorías, ¿no? Pues, sea lo que sea, Lucía está atravesando por un mal momento. Se los aseguro. Pero tú eres su mejor amiga, Berenice. No me digas que no te ha contado. ¿De verdad no tiene idea de quién puede ser el padre de su hija? Judit, Lucía es muy reservada. No hablamos de eso. Además, es comprensible. Sobre todo se abusaron de ella. Digo, me imagino que es algo que cualquier mujer prefiere olvidar, borrar. Pero esas cosas se hablan con una amiga, por lo menos para desahogarse. ¿De veras no te ha dicho nada? Judit, no. Vete a saber quién fue. Pero indudablemente se trata de un desgraciado sin escrúpulos que debería estar en la cárcel. Solo de pensar en ese animal me dan ganas de matarlo. ¿Qué tienes? ¿No te la pasaste bien en la cena? No, sí, claro. Carlos es encantador. Me alegro que sea novio de tu hermana. ¿Y por qué te quedaste tan seria después de lo que hablamos de Lucía? ¿Seria? No, para nada. ¿Cómo crees? A mí se me hace que Lucía sí te ha dicho algo y que tú sabes muy bien quién abusó de ella. No, vida. Por favor, no empieces con lo mismo. ¿No me tienes confianza? Bueno, está bien. Te lo voy a decir. Pero júrame que no se lo vas a decir a nadie. No, te lo juro. A nadie. Parece que fue Saúl. ¿Cómo sabes? El otro día Lucía me contó que se le vinieron a la mente una especie de recuerdos vagos y escuchó la voz de Saúl. Infeliz. Desgraciado, te juro que yo lo muelo a golpe, es el muy cobarde. No, no, tú no vas a hacer nada. Antes que nada tenemos que estar seguros de que fue él. Y para eso Lucía se tiene que someter a unas terapias de hipnosis. ¿Y esas terapias son aceptadas por las autoridades? Porque si Lucía lo recuerda con claridad, yo lo acuso. Y te juro que lo meto a la cárcel. Te lo juro, no me importa que sea mi hermano, lo meto a la cárcel. ¿Qué pasa? Bueno. Hola Lucía, soy Alex. Alex, ¿qué haces despierto a estas horas? Estoy muy preocupado y triste. ¿Pero por qué mi amor? ¿Qué te pasó? A mí nada, pero a mi papá sí. ¿Qué tiene tu papá? ¿Está enfermo? No, él no me ha dicho nada. Pero yo no soy tonto, Lucía. Y me doy cuenta. Tú ya no lo quieres, ¿verdad? No, Alex, no es eso. Son cosas de grandes. ¿Serán cosas de grandes? Pero a mí me gustaría que la gente que yo quiero sea feliz. Como mi tía Carolina, que es feliz con mi tía Antolín. Pero mi papá no. Y mi abuelo Tony tampoco. Ya está porque no está triste. Y no me gusta, Lucía. Haz algo. Por favor. ¿Sabes qué? Estuve pensando. ¿Por qué no vas a hablar con Lucrecia? Ella es una mujer inteligente. No le digas que Saúl es el desgraciado que abusó de su hija. Pero trata de investigar qué opinan Iván y Camilo. Porque si no quieren tener nada que ver con Lucía, Saúl se puede casar con ella. Juan Jaime, no creo que Lucía acepte. Ella no sabe nada. Ni se acuerda. De esa forma, nuestro hijo podría cubrir su mal paso. Y además, podemos pedirle a Lucrecia la mitad de sus tierras como dote. Tú siempre pensando en el dinero. Solo te mueve el interés. Ay, bueno, ya no te enojes. Retiro lo que dije. Nada más se me ocurrió. No piensan, Saúl. Algo tenemos que hacer para que siente cabeza. Lucía no lo quiere y jamás lo va a aceptar. Ay, este... Vamos a ser realistas, ¿eh? Dudo mucho que Iván o Camilo sigan pretendiendo a una mujer que fue violada. Saúl es el único que la va a aceptar. Ahora, si ella se pone sus moños, pues se le va a ir el último tren. ¿Quién más la va a querer así, deshonrada? Me da horror oírte hablar de esa forma tan insensible. ¿No piensas en la desgracia de esa pobre muchacha? Pues sí, pienso en ella, pobrecita. Pero también en nuestro hijo. Lo que estoy diciendo es una buena solución, ¿no crees? Que descanses. Buenas noches. No, Maripaz. Me doparon y luego me violaron. Por eso quedé embarazada. Ay, qué horror eso pudo pasarme a mí. Bueno. Te he extrañado mucho. ¿Por qué no has venido? He estado ocupado, Maripaz. Pero te necesito. Es que me enteré de algo espantoso. Sí, ya supe que Lucía se accidentó. No, eso no. A mi hermana la violaron, Camilo. ¿Cómo que la violaron? ¿Quién? Espérate. Eso sucedió hace casi un año y Lucía no sabe quién fue. ¿Cómo que hace un año? Sí, antes de casarse contigo. Fue una noche que salió de antro para tratar de animarse. Alguien le puso algo en su bebida, la drogó y después abusó de ella. ¿Y por qué no me dijo nada? Ya te dije, estaba drogada. A duras penas llegó a su coche, perdió el conocimiento y parece que ahí sucedió todo. Pero ella no recuerda nada. Absolutamente nada. ¿Tú sabes cómo sucedieron las cosas? ¿Iván te lo contó? Muy bien. La que me lo contó fue Maripaz. Parece que Lucía y su amiga salieron a un antro. Alguien le puso algo en la bebida y la violaron. ¿Uno o varios? No sé. Pero ya entiendo cuál es la razón de que la niña no resultara hija de Iván. ¿Y en qué antro pasó todo eso? No lo sé. Bueno, en esta ciudad los antros no son muchos. Algún mesero tuvo que haberle puesto algo en su bebida por encargo de alguien. Y en cuanto encuentra al desgraciado que se le ordenó, lo voy a colgar en la plaza principal. No, Antulín. Seguro que la familia Curiel no quiere un escándalo. Además, ahora tienes mujer y quiero verte en el bote otra vez. Bueno, está bien. Pero te juro que ese desgraciado va a tener su merecido. Y con creces. En todo caso es un asunto que debemos atender Iván y yo, no tú. Sí, pero ustedes son muy blanditos. No, no somos blanditos. Somos conscientes. Es que me hierve la sangre solo de pensar que un infeliz se haya atrevido a hacerle daño a alguien de los míos. Todo el mundo lo sabe en Álamos. Y el que me busca, me encuentra. Yo no quiero que te comprometas, carnal. No te apures. Yo sé mi cuento. Bueno, ¿y si algo sale mal? Uno no puede hacer justicia por su propia mano. Está bien. Entonces, según tú, ¿qué castigo merece el que viola a una mujer? Bueno, en primer lugar, no sabemos quién fue. Además, los abogados siempre alegan que la mujer es la que provoca esta situación. Por favor, Lucía es incapaz de provocar a nadie. Incapaz. Ya lo sé. De acuerdo. Pero a ver, supongamos que damos con el sujeto. ¿Cuál sería su perro? ¡La cárcel! ¿La cárcel? ¿La cárcel nada más? Sí. No lo puedo creer. Después de haber destruido a una mujer, a una familia... No vamos a entrar en este tipo de discusiones. Estoy seguro que tú, Lucía Carrota y yo quisiéramos otro tipo de castigo. Pero hay leyes y uno se tiene que sujetar a las leyes. No, no te puedo creer. No te puedo creer. ¡Así es! ¡No te puedo creer! Así que Lucía ya está divorciada. Sí, y no sabes el disgusto que pasé. Pero mis hijas hacen siempre lo que se les da la gana. Siéntate, por favor. ¿Y ella cómo está? Pues ya te imaginarás. Un divorcio no es algo fácil de enfrentar. Sí, claro. Pero supongo que pensará volver con Iván, ¿no? Ni con Iván ni con Camilo. ¿Cómo? Ahora se le metió en la cabeza que ella puede ser madre soltera. Hazme el favor. Te digo. Mis dos hijas están locas. Yo no sé de quién lo sacaron porque yo siempre fui una mujer sensata. Sí, claro. Pero me parece tan raro. Siempre pensé que Lucía estaba muy enamorada de Iván y él de ella. No entiendo por qué no vuelven. No sé. Supongo que no pudo perdonarle que se hubiera casado con su hermana. Ahí solo ella puede saber. Ay, Esther, qué cruz tan pesada, ¿verdad? Sí. ¿Te ofrezco algo de beber? No, no, no. Gracias. Y tú, cuéntame. Judit me dijo que está saliendo con un novio. ¿Qué te parece el muchacho? ¿Con un novio? Yo no sabía. Ay, te digo. Estas hijas nuestras no sé qué piensan. ¿Que viven solas o qué? Es cierto que solo fui a hablar con Lucrecia para que Saúl repare el daño que le hizo a Lucía. Pero tú, Juan Jaime, olvídate de manejar las tierras de la escuriel para sacar provecho. Sí, claro. Pero dices que Lucía no piensa volver ni con Iván ni con Camilo, ¿verdad? Eso me dijo Lucrecia, pero no quiso darme razones. Aunque es obvio que Lucía debió tomar esa decisión después de saber que fue violada. Para una mujer es una vergüenza muy grande. Saúl le echó a perder la vida a esa muchacha. Sí, sí, está bien, está bien. Lo vamos a remediar. Bueno, voy de regreso. Llamó el agente del seguro por lo de tu carro. Lo atendí yo para no molestarte. ¿Qué te dijo? Que se le rompió no sé qué de abajo y que ya no sirve. Oh, no. Él sugiere que se venda. Pero necesita que vayas a la oficina para firmar una autorización. Si quieres yo te acompaño, hija. ¿Pero hoy? Pues yo digo, ¿para qué esperamos? No, no, abuelo. ¿Qué de papá vas a por Alex en un rato? ¿Tú? Sí, es que ayer me llamó. Está muy triste por el distanciamiento que hay entre Iván y yo. Quiero explicarle que yo siempre voy a estar ahí con él. ¿Pero Iván ya sabe? No, no le pedí a Benito que no le dijera. Tony, soy yo, Carlota. Buenos días, querida Carlota. ¿Se acuerda que pensábamos reunir a Lucía e Iván en un encuentro fortuito? Sí. Pues ya está todo listo para que se dé ese encuentro. Ah, caray, ¿cómo? Lucía piensa pasar por Alex a la salida de la escuela. Supuestamente Benito iba a hacerlo, pero ella lo convenció de que la dejara ir por el niño. Ah, ya, 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 ya entiendo perfecto, sí, sí, sí. Bueno, sí, sí, Carlota, déjeme decirle a Benito que me lleve a su casa y la veo por allá. Gracias por la invitación, hasta luego. ¿Vas a ir a ver a doña Carlota? Sí, ¿algún problema? Es que Benito iba a ir por Alex. ¿Lo puedes ir tú? Sí, sí, claro. ¿Y se puede saber para qué se van a ver? Para platicar, el hecho de que tú estés distanciado de Lucía no quiere decir que todos tenemos que estar igual. Abul. Adiós. ¿Se puede saber qué es eso tan importante que quieres hablar conmigo? Claro, claro. Esther me contó que Lucía no va a regresar con Iván. No, y tampoco con Camilo. Se le metió en la cabeza ser madre soltera. Pues no tiene que serlo. Mi hijo siempre ha estado interesado en ella. Tú lo sabes. Dudo mucho que Lucía quiera volver con él. Pues convéncela. Tú eres una mujer inteligente. ¿Y por qué te interesa tanto? Por muchas cosas. Porque desde que rompieron, mi hijo ha estado muy triste. Porque pienso en ti. Una madre soltera en tu familia sería el colmo del desprestigio. En realidad no sería una madre soltera. En todo caso, sería una madre divorciada. Ay, pero si todo el mundo sabe que la niña no es de Iván, ni de Camilo. La gente especula que Lucía se metió con cualquiera. Pero si la familia Mondragón la ampara, las malas lenguas se van a callar. Saúl es la salvación de tu hija. Piénsalo. Lucía. Qué bueno que viniste. ¿Y Vinito? Pues vine a su lugar para invitarte a un helado. ¿Te parece? Sí. Podemos ir a los de Chamoy que están aquí al lado. Y luego vamos al parque a platicar. Vamos. Adiós. Bueno. Solo sé que debo mirarte para entender Que ya no hay más que hacer Me duele estar así Ya no puedo verte llorar Mucho mejor ¿Qué haces a Lucía? ¿Eh? Pues es que te quería contar que... Que ya me divorcié de Camilo. Sí, no hay algo así. También mi papá ya se divorció de María y Paz. Sí. Yo nunca la veo, pero no me importa. Te quiero más a ti. Yo te quiero más a ti. ¿Eh? Hola, preciosa. Lucía preciosa. Qué ganas de tenerte así. Vete de aquí. ¿Por qué? Pues si yo nomás te vengo a saludar. ¡Vete de aquí! ¡Lájate de aquí! ¡Vágas una mano encima! ¡Mi hijo te mato! ¡Oh, pues qué! ¡Si yo no me vine a saludar! ¡Lárgate! ¡Lárgate! Va a suceder algo de lo que los dos nos vamos a arrepentir. ¡Ya vámonos! ¡Ándale! ¿Es como definió a Lucía, papá? Sí. Ya, Lucía. Ya pasó, pero... ¿Pero qué sucedió? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Vámonos, vámonos, vámonos. Por acá está la camioneta. ¡Ándale! Oye, ¿entonces ese morrito es el hijo de Iván? Sí, sí. ¿Pero quién era ese señor, papá? ¿Es malo? No, cuate. Tú a esa mujer le hiciste algo. Estaba más asustada que nada. Está bien. Me lo eché. ¿Y? ¿Por la fuerza? Sí. ¿Y? ¿A ti qué te importa? No me digas que fue en aquel antro donde la vimos con su amiga. Ay, mero. ¿A qué frío viene tanta pregunta, eh? No. Nada más quiero saber la clase de socio con el que estoy haciendo business. ¿Sabes qué, gordo? En el mundo no hay nadie que jodie más que Pablo Maguire. A ver, a ese hijo de su madre lo quiero ver de rodillas frente a mí. Pidiéndome piedra. Bueno, el vato ese se sabe defender. Y acuérdate que tiene dos angelitos de la guarda. Tus amigos Camilo y Antolín. A ver, Camilo no lo creo, ¿eh? Se hace divorcio de él precisamente por culpa de Iván. Así que lo debe aborrecer. Y Antolín, ese, me hace los mandados. Salud. Oye, si Iván se entera de lo de Lucía, te matan. No tiene por qué enterarse a menos de que tú abrase el hocico. Claro que no voy a hablar. Pero hay una muy buena posibilidad de sacar a Hortolanda. Millones de dólares. Millones de dólares. No me hagas reír, hombre gordo. No es para que te rías. Bien planeado. Se puede lograr. ¿Qué es? ¿Es otro de tus sueños mafufos o qué? Ningún sueño mafufo. Estoy hablando del chamaco. Llevanos al chamaco. ¿Eh? ¿Eh? Hasta el cielo más negano y no más azul. Por puro amor. Solo estoy yo.